Nacho Gaitlán y Ana Mancera han sido los grandes triunfadores de una espectacular novena edición de la Vuelta Nacho a Nado. En la categoría masculina el triunfo se ha decidido en el espectacular sprint final donde el caballo Nacho Gaitlán ha conseguido, tras varios años intentándolo, un más que merecido triunfo ante un público volcado con el nadador del club de natación caballo. Ha sido bastante dura, pero yo diría que menos dura que el año pasado por el oleaje, pero más dura por las corrientes. En la categoría femenina Ana Mancera ha impuesto su ley llegando en primera posición. Sí, sí, en la primera, en 2017 nadé, pero no quedé primera. El año ya se ha dado menos la prueba, he cogido un brudito bastante bueno y hasta aquí. A las 11 de la mañana ha tenido lugar la salida de la novena edición de una prueba que ya se ha convertido en un atractivo para muchos nadadores, no solo a nivel local, sino que han participado deportistas de ámbito nacional e incluso nadadores de otros países. Tras partir de la ribera, los deportistas han cruzado el foso a Nado, han seguido por la zona del puerto en dirección a completar la Vuelta Nacho, pasando por la Punta de los Isleros, la Sirena de Ceuta, el Fuerte del Desnarigado, y han continuado por la playa de Sarchal hasta regresar a la zona inicial donde se encontraba también la meta. Durante toda la prueba, la igualdad ha sido la nota predominante entre los cuatro primeros de la categoría masculina, y el triunfo final se ha decidido en un espectacular sprint donde Nacho Gaitán se ha impuesto al nadador de Marbella, Highwell Davis. La novena Vuelta Nacho está organizada por la Federación de Aguas Abiertas de Ceuta, con la colaboración de una gran cantidad de organismos ceutíes, entre ellos el Club Natación Caballa, la Real Federación Española de Natación, la Federación de Tiradlón de Ceuta, la Consejería de Turismo de la Ciudad y el Instituto Ceutí de Deportes.